¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es un gusto saludarle aquí en canal 24.4 de Televisión Digital La Abierta, el canal de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión aquí en perfiles universitarios tenemos el gusto de presentar a un académico, a un personaje relevante en la vida académica y, por qué no decirlo, en la vida social de América Latina. Me refiero al doctor Claudio Lomitz Adler. Él es un chileno nacido en Santiago en 1957, antropólogo social, historiador, académico, periodista, escritor y miembro, entre otras muchas cosas del Colegio Nacional. Ha sido catedrático de la Universidad de Colombia, de la Universidad de Chicago, también de la Universidad de Nueva York, miembro del Colegio de México y también ha estado en la Universidad Autónoma Metropolitana. En la Universidad New School fue editor de la revista académica Public Culture y, bueno, pues en marzo pasado en la Ciudad de México, en el Colegio Nacional concretamente presentó un curso que generó mucho interés de la opinión pública nacional y de periodistas a propósito de este curso denominado Antropología de la Zona del Silencio sobre Zacatecas. Y también se encuentra ahora en Zacatecas Claudio Lomitz Adler para presentar este mismo curso y, por supuesto, además, una conferencia denominada El Tejido Social Rasgado. Claudio Lomitz, un gusto enorme tenerte aquí. Alfredo, mil gracias. Qué gusto estar acá contigo y en este lugar. Bueno, pues, Claudio Lomitz, un hombre que se ha abocado a incursionar en el tema delicado de las violencias que vivimos en el país, en América Latina. Y este curso, a mí me surge la pregunta periodística de por qué el interés por la antropología de la Zona del Silencio en Zacatecas. ¿Qué te llamó la atención de Zacatecas? ¿Cómo ves un panorama general de la situación? Mira, llegué a... empecé a trabajar en Zacatecas hace muy poco, en agosto del año pasado, principios de agosto incluso conversamos. Tuve la suerte de entrevistarte un poco y gracias a esa entrevista de leer tus libros, de los que aprendí muchísimo. Entonces, soy un novato en cuestiones zacatecanas. Empecé a trabajar acá porque sí hace como 3, 4 años en la Universidad de Colombia, donde enseño, armé un pequeño voluntariado de estudiantes para trabajar con colectivos de familiares desaparecidos. No aquí en Zacatecas, en Cuernavaca, había un par de personas también de Veracruz. Entonces, empecé como a trabajar en esa temática, no como académico, sino realmente nada más en plan como de ayudar un poco a algunas necesidades muy prácticas que luego tienen las personas de los colectivos que están muy sobrepasadas. Porque realmente los familiares de desaparecidos tienen una carga extraordinaria de no solo emocional y sentimental, brutal, de lo que es la desaparición, sino también práctica. La vida práctica de ellas y de ellos que están metidos buscando a sus familiares es muy complicada. Entonces, al principio me metí en un plan más bien solidario. Exactamente, sí. Pero después, como soy maestro, decidí que ya no tenía tiempo para el voluntariado, estaba yo un poco sobrepasado, decidí armar un curso. Pero un curso distinto de los que yo doy normalmente, porque yo no tengo mucha costumbre de dar cursos con una finalidad muy práctica, sino que doy clases de antropología política o de historia social o lo que sea. Esta vez quise armar un curso más práctico y la idea era entrenar a estudiantes a hacer algo de lo que llaman análisis de contexto sobre desapariciones, que son búsqueda de, son análisis sociales, sociológicos, antropológicos, criminológicos, que esa parte no la puedo hacer muy bien porque no es mi campo, incluso algo de psicológico, demográfico y todo, de el contexto en que sean las desapariciones en diferentes regiones o estados de la República, con la idea de empezar a encontrar como patrones de desaparición. Entonces, esto es un ejercicio que hace por ley, incluso, las comisiones nacionales y las locales de búsqueda de personas desaparecidas y que también se supone que hacen por ley, aunque con otra técnica, las fiscalías. Entonces, yo empecé a colaborar con las comisiones de búsqueda, con la Comisión Nacional de Búsqueda en la Ciudad de México y les dije, bueno, pues puedo ponernos, nos podemos poner a trabajar a donde les parezca útil para generar insumos porque nosotros no podemos hacer una análisis de contexto, digamos, cabal porque mucha de la información es reservada, ¿no? Por ejemplo, carpetas de investigación, todo eso no son de acceso público. Pero hay mucho material que sí es acceso público, todo el material periodístico, todo el material de censos, en fin, hay mucho material y es mucho procesarlo y la verdad es que hace falta como echarle el hombro a ese tema. Entonces, empecé a trabajar en Zacatecas en agosto haciendo entrevistas con muchos zacatecanos de diferentes ámbitos, incluso ahí fue donde nos conocimos, aunque fue por Zoom, pero aquí es la primera vez que nos conocimos en persona y también con familiares de colectivos, en fin, para ir armando algo. Entonces, este curso que mencionas de marzo es una primera entrega de resultados de algo que es un trabajo que todavía está en curso y que todavía no está concluido de ninguna manera. El nombre es interesante, Antropología de la Zona del Silencio. ¿Por qué del silencio? Porque, bueno, normalmente se usa la expresión Zona del Silencio para hablar del tema del asesinato de periodistas o de la intimidación de periodistas. O sea, yo por lo menos, mi primer acercamiento a ese término fue a través del periodismo, en donde se habla de zonas, no solo en México, en muchas partes del mundo, en que hay insuficiente cobertura periodística por la intimidación de los periodistas. Entonces, pero desde un punto de vista antropológico, el tema realmente es mucho mayor. Mucho mayor. Es eso, pero no es solo eso, porque la zona del silencio es una forma de comunicación, no es nada más una no comunicación. Es una canalización de la comunicación hacia el rumor, hacia el gesto, ¿verdad? Hacia el entendido. El silencio mismo tiene su interpretación. Exactamente. El silencio es una manera de comunicarse. Doctor Claudio Lomitz, como antropólogo social y también como latinoamericano que eres, ¿cómo observas tú cuál es tu interpretación de este fenómeno criminal atroz que hoy vivimos en México, de los desaparecidos, de las muertes violentas, tan tardíamente en el tiempo, y me refiero a que estamos ya en pleno siglo XXI entrado, un fenómeno que vivieron lamentablemente muchos países centroamericanos y latinoamericanos en las décadas de los 60s, de los 70s, cuando el tema del militarismo en los gobiernos impuestos en muchos países que tuvimos. En este contexto, ¿cuál es tu interpretación de por qué llega tardíamente este fenómeno criminal a México y cómo lo ha abordado el gobierno mexicano en sí, el Estado mexicano que no ha sabido en tres sexenios encontrar la fórmula? Sí, no. Mira, yo pienso que no es un fenómeno muy parecido al de las desapariciones, por ejemplo, en Chile, Argentina, Uruguay, incluso Brasil, bajo las dictaduras. No es exactamente esto. Desde mi punto de vista, lo que pasa es que en los años 1980, por un lado tienes un cambio de, digamos, de modelo económico a nivel internacional y, desde luego, a nivel mexicano, la entrada del neoliberalismo, que llaman, que hay que tratar de ver de una manera un poco más rigurosa, porque hoy día la palabra neoliberal se ha convertido prácticamente en un insulto. Y no es un insulto, es una serie de políticas, una serie muy específica de medidas. Que vienen de, por cierto, que vienen del consenso de Washington, que vienen, por cierto, de, yo recuerdo, bueno, tú eres chileno, tú estuviste en la escuela, en la Universidad de Chicago, y hay también un estigma enorme ahí, con respecto a los Chicago Boys, con respecto a la gente de Milton Friedman, y tú que has tenido la oportunidad como latinoamericano de estar allá, de beberte también del conocimiento y la experiencia de gente muy valiosa, también hay que decirlo, porque en las universidades norteamericanas no solamente existen tipos oscuros u ogros, ¿no?, que a veces se hacen esas interpretaciones erróneas. Por eso te lo pregunto, y en ese contexto, si bien es cierto que no es la misma tipo de desaparición o crímenes que se cometían bajo las dictaduras militares, sin embargo, hay un fenómeno que daña y afecta socialmente en masa, que genera terror, y me acuerdo yo de la doctrina del shock, ¿no?, de Noam McLean. Dame una interpretación, por favor, como latinoamericano, de este aspecto, insisto, de este fenómeno, que podemos decir, no están detrás los militares, pero aquí se acusa al régimen mexicano de estar militarizado ya totalmente. Sí, totalmente. Y creo que, correctamente, la militarización es una parte central de lo que ha estado pasando en México, esto, y de la violencia mexicana. En eso sí hay puntos de diálogo. Si quieres, déjame como regresar un poco a tu pregunta anterior para contestar esta. Sí, adelante. O sea, tienes una transición neoliberal, pero esa transición se da de la mano de dos o tres otras cosas, en el caso mexicano. Una es el cambio en la economía del narco, que, en mi opinión, se convierte como en un catalizador de una nueva economía ilegal, que no nada más es narco. Es decir, para mí, el símile que yo uso es, el narco fue para las economías ilícitas, un poco como el descubrimiento del oro y la plata para el surgimiento del capitalismo en Europa. En Europa, en España. La plata americana, el oro americano, el papel de eso en el nacimiento del capitalismo. La economía de las drogas, acá, tuvo un papel catalizador de cierto tipo de economía ilícita que estaba ya, que se escapaba de los mecanismos de control político tradicionales. Entonces, se han ido, digamos, inventando nuevas formas de regular esa economía, que es muy grande. Es decir, eso empieza fuerte en los años 80 por la cuestión de la cocaína. Claro, en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, sí, o sea, tú hasta esa época en México la producción de drogas era marihuana o era heroína y ambos eran productos locales y entonces el chiste era, pues, pasar de la Sierra Madre Occidental a Estados Unidos, pero en el momento que entra la cocaína tienes que articular una economía muchísimo más compleja porque tienes que articular hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador, y pasando por Centroamérica y luego colocar esto en Estados Unidos. Entonces, ahí empiezan realmente a una nueva transnacionalidad muchísimo más compleja. O sea, si uno ve, por ejemplo, el cártel del Golfo, la gente de la época de Ociel Cárdenas o de García Ábrego. O García Ábrego, ¿no? Creo que es el momento realmente clave, ¿no? Pues, antes esas familias, ¿no? Del Juan N. Guerra, las familias, digamos, esas tamaulipecas de la frontera que eran falluqueros y que eran, tenían tal vez bares y tal vez estaban metidos en tráfico de automóviles. Y que arrastran una historia desde aquella época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Y que tienen, exacto, que tienen una larga, muchas conexiones políticas de los dos lados de la frontera y económicas, ¿no? Eso, pues, de pronto una figura como García Ábrego tiene que, tiene eso más la relación con los colombianos. Y eso significa relaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto de Cancún, ya no es fronterizo, o sea, ya no es nada más una cosa. Y después, pues, cuando se abre toda la cosa hacia Asia, pues, pero más complejo. Entonces, hay eso y luego hay también la revolución que no se nos olvida, la revolución de las comunicaciones. Entonces, porque no había antes de eso, o sea, todavía en los años 80 todavía no hay teléfonos, telefonía celular, pero sí ya empiezan a haber beepers, ya hay algo de, se está empezando con el Internet. Entonces, antes, o sea, si tú eras un productor en el campo, en la sierra, no sé qué, pues no te podías comunicar con tu primo en Kansas. Y ahorita de pronto tienes, entonces, hay una cosa que no se reduce nada más a una filosofía como el neoliberalismo, tiene que ver también con un cambio tecnológico y tiene también que ver con el lugar de México en una economía transnacional que se altera, ese sí, por el neoliberalismo, porque el neoliberalismo permite, digamos, todos esos flujos de capital y todos esos flujos de productos que antes estaban, digamos, más regulados. Entonces, volviendo a lo de la universidad, tu pregunta de la universidad en Estados Unidos, la universidad en Estados Unidos, en mi opinión, es una gran cosa, o sea, son grandes universidades que tienen una, digamos, una potencia muy grande en el terreno tecnológico, en el terreno científico, en el terreno de las humanidades también, ¿no? Y ahí como que nacen todo tipo de cosas. A veces en una misma universidad tienes, como por ejemplo en la Universidad de Chicago, donde yo trabajé durante 10 años, tienes el Departamento de Economía, que era, digamos, la cuna del neoliberalismo. De Milton Friedman, sí. Y el Departamento de Antropología o el de Historia donde yo trabajaba, que estaba lleno de izquierdosos. O sea, eso coexiste allá de manera más o menos normal, porque tiene que ver con la tradición liberal de ellos, ¿no? O en el MIT, en Noam Chomsky, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero además, bueno, es regresar a la concepción del término de universidad. Hay una universalidad de pensamientos, de ideas, de cómo resolver las cosas. Lo que sí es que percibo que ya hay una preocupación genuina, tanto de la autoridad norteamericana como de la sociedad estadounidense, por resolver problemas que tienen, disculpa para que use el término, que tienen en su patio tercero, ¿no? México lamentablemente está en esta crisis social, que ahora empieza el gobierno y la sociedad norteamericana a voltear, a verse a sí mismos en un espejo que se llama fentanilo. Y es terrible, ¿no? Platícame también de cómo la sociedad norteamericana y los académicos están viendo esta crisis en México. Pues mira, yo creo que, curiosamente, la impresión que tengo es que la universidad norteamericana en este tema ha ido con muy honrosas excepciones, un poco la saga. No ha estado tan adelante como pudo haber estado en entender todo esto. Eso no quiere decir que no. Es un sistema académico tan grande que siempre hay, digamos, gente que está importante haciendo investigación en todos los temas. Pero yo creo que la cuestión de la crisis del fentanilo y todo eso, en cierto nivel, los agarró medio en curva. O sea, no porque no tuvieron un gran problema de drogadicción. Porque ya lo tenían, sí. Eso no es nuevo, eso no es claro. Y además sabemos que hay como, digamos, modas en el asunto del consumo de drogas, ¿no? Entonces, pues, yo llegué a trabajar en Estados Unidos todavía en la época del crack, ¿no? Y el crack era, pues, era entendido como una epidemia y realmente se estaba también acabando con mucha gente. No tanta como el fentanilo, pero sí mucha gente, ¿no? Y además mucha gente, como son las cosas a veces en Estados Unidos, de manera un poco racializada. Es decir, yo llegué a Nueva York a trabajar en esa época, a trabajar en la Universidad de Nueva York, a fines de los años 1980s, y sí, el golpe del crack era mucho más fuerte en la comunidad afroamericana que en la comunidad blanca. El fentanilo no ha sido así, eso también es interesante. Muchísimos de los muertos del fentanilo han sido, digamos, de clases normalmente trabajadoras, pero blancas. Clase media alta. Entonces, eso también pega en una geografía un poco diferente, y eso importa, porque la política en los Estados Unidos está muy, podríamos decirlo, territorializada, y siempre lo ha estado. Entonces, no es lo mismo si pega acá que si pega allá, ¿no? Entonces, esa es una cosa, pero la otra es la escala de la mortandad, que es gigantesca. Se habla ya de más de 100 mil muertos. Sí, 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 más de 100 mil muertos. Entonces, de pronto, ahí sí no hay mucha manera de voltear, incluso, digamos, está afectando incluso las estadísticas de expectativa de vida en el país. Entonces, ahí ya estás hablando de otro nivel de rollo. Y voltear hacia México, en todo eso, por un lado es importante, porque evidentemente, digamos, en los últimos 20 años o así, algunos de los cárteles mexicanos sí se han convertido en los grandes distribuidores de todas las... O sea, antes, qué sé yo, los de Sinaloa o los de Cade, pues distribuían en el oeste, en California, ¿no?, en Texas. Y ya de ahí se dispersaba. Hoy día, digamos, estas organizaciones, que si es el Jalisco Nueva Generación, que si es el Sinaloa, que si son los del Golfo o lo que sea, sí son los grandes distribuidores en todo el país, no solo de fentanilo, de piedra, de cocaína frecuentemente, incluso la cocaína que no viene de México, los grandes distribuidores. Entonces, hay, digamos, organizaciones que tienen... Entonces, eso es un tema y yo creo que sí va a ser un tema en la cuestión. Pero el otro tema que a mí no me queda muy claro es que yo creo que todo eso se puede fabricar en muchas partes. No se tiene por qué fabricar acá. Entonces, igual lo sacan de acá y lo meten a Acuya y allá al rato se... Y con el boom de los precursores químicos en Asia, es también un problema para todos los países, por lo menos del Pacífico. Claro, y para todos los países, incluido México, porque una de las cosas de las que yo creo que todavía no estamos hablando lo suficiente acá, es una opinión, no es algo que puedo aseverar como, digamos, a ciencia cierta, pero la impresión que tengo es que los temas de adicción acá en este momento están creciendo muchísimo y creo que tiene que ver también con esta economía de violencia, porque algunas de estas, digamos, organizaciones, para sostenerse localmente en zonas medio que no son tan lucrativas para ellos, pues les viene bien vender, les viene bien vender, y como así son, sobre todo, me parece, la piedra muy adictiva y muy barato, pues hay problemas de adicción. Ahora, Claudio Lómez, el tema de concientizar o no a una sociedad, a una población de un problema que es de salud pública, de hecho también, el tema del consumo de cualquier tipo de drogas, de sustancias, tanto en México como en Estados Unidos, pareciera que la dimensión de problema de salud pública, los propios gobiernos la han ignorado durante un buen tiempo. Y a qué costo, ¿no? A qué costo, no sé si estés de acuerdo, tú sabes más que yo muchas de estas cosas de las que estamos hablando, nada más decir, eres tú el que me está entrevistando a mí, no al revés, pero digamos, el costo de no haber tomado esto principalmente y en primer lugar como un problema de salud pública, en vez de verlo en primer lugar como un problema de criminalidad o como un problema de seguridad, ha sido gigantesco, ¿no? Y ha sido para mí muy impresionante ver cómo en México la misma sociedad a veces y desde luego los gobiernos se han resistido a tomar ese paso cuando yo creo que México sí tenía como, por así decirlo, la autoridad moral para llegar y decir, sabes que ese modelo no sirvió porque aquí tenemos los muertos, aquí hemos padecido ya, es el fracaso de ese modelo y tenemos que hacer otra cosa, pero yo no he visto a ni un gobierno, tampoco este, pararse en un foro internacional y decir eso. Ahora, Claudio, hay un aspecto que, bueno, para criticar a los gobiernos tenemos mucho material que los propios gobiernos nos han dado durante décadas. Son muy generosos. Son muy generosos en la materia, en errores en políticas públicas, en implementación de programas, tendríamos mucho donde tomar. Pero también la sociedad latinoamericana es muy poco autocrítica. Yo no sé si coincidas o no conmigo, pero observamos a sociedades latinoamericanas permisivas, permisivas, bastante permisivas en algunos aspectos e incluso, que como ahora ocurre en México con problemas tan graves, lo que hacen es normalizar las cosas. Y hay un grado de normalización crítico donde uno observa homicidios a plena luz del día, donde los ciudadanos ya caminan por un lado de la banqueta, toman su teléfono celular y comienzan a grabar. Y lo hacen jóvenes o niños, pero también señoras o señores adultos. Este tema de la normalización de un problema tan grave para una sociedad, tú como antropólogo social, ¿qué opinión nos das? Es un tema realmente grande que estás dando y creo que es un tema que todavía, por lo menos yo, no entiendo muy bien. Sí me estoy esforzando por tratar de, en primer lugar, describirlo, porque sí pienso que lo que no nos atrevemos ni siquiera a describir, no podemos tampoco pensarlo. Y hay veces en que tenemos fenómenos así que dan entre horror y vergüenza, ¿verdad? Y que esa sensación hace que nos volteemos a no verlo. No lo queremos ver, esto que me parece que estás describiendo. Es algo que nos cuesta mucho ver y que está ahí, está ahí todos los días. Esa normalización. Entonces, lo primero, me parece, es que nos tenemos que echar un, tenemos que darnos, como decía Pablo Neruda, un baño de tumba. Un baño de tumba. Decía él, ¿no? Sí, nos hace falta, yo creo, en América Latina, un baño de tumba, porque hay mucho sentimentalismo entre nosotros, me parece, ¿no? En Latinoamérica somos... Híjole, somos guitarreros en ese sentido, ¿no? Y entonces nos amamos mucho a nosotros mismos. Y culpamos mucho al exterior, ¿no? Sí, sí, entonces todo. Y pues sí, o sea, digo, no quiero minimizar los daños que vienen del exterior, pero los daños que nos hacemos acá internamente, lo poco que a veces hacemos ante lo que tenemos por delante, es también pasmoso, ¿no? Y creo que ahí yo sí como que recupero esa frasecita de Neruda, el baño de tumba. Ahorita están las cosas para eso. ¿Por qué? Porque vemos... Pongo un ejemplo. Por favor. El amor en la política a la cárcel. No sé si te has fijado. No hay un partido político que no considere que la solución de todo está en la cárcel. Pero en México sabemos lo que son las cárceles. Y no lo sabemos ahora, lo sabemos desde hace 40 años. Claro. Hay sociólogos, hay antropólogos, hay psicólogos que han trabajado en las cárceles de México desde hace 30, 40 años, generando estudios muy buenos, de muy alta calidad. Sabemos lo que pasa ahí y ahí es donde queremos mandar a la gente. A las universidades del crimen. A las universidades del crimen. Terrible. Y a un sufrimiento personal que no hay una redención en eso. O sea, porque la idea moderna de la penitenciaría que se vendió en el siglo XIX era un espacio de reforma. Ahora bien, sí es cierto que lamentablemente muchas prisiones de América Latina se convirtieron en universidades del crimen. También no es cierto que hay modelos como el de Bukele en El Salvador. ¿Qué opinas de ese proyecto? De ese proyecto en un país además que es muy pequeñito, que no lo podría uno implementar en países tan grandes como Brasil, Argentina o México. Ojalá que no, ¿no? O sea, yo, a mí me parece muy, muy peligroso lo de Bukele. O sea, y me parece peligroso acá. O sea, sí estoy de acuerdo contigo de que, digamos, la escala de El Salvador es otra escala. Pero lo que pasa es que si tú tienes una situación en que todo el sistema judicial te está fallando, o sea, te están fallando las fiscalías, te están fallando los ministerios públicos, te están fallando las cárceles como espacios de justicia. No hay justicia. O sea, el espacio, digamos, si tu brazo es justicia y de pronto la gente empieza a decir no hay justicia, el siguiente paso es decir, bueno, pues a justicia. El exterminio, quizás. La limpieza social. Y eso sí se ha dado en Brasil. En Brasil, claro. O sea, y también en Colombia y en otros países complejos como México. Es decir, el paramilitarismo. El paramilitarismo. El paramilitarismo, perdón, la trabalenguas. Pero, y eso incluso a veces los cárteles aquí lo están haciendo. También cuando quieren venderse como fuerza de orden, llegan y hacen eso. Los cárteles más grandes, actualmente en México, tú lo sabes bien porque lo has estudiado, porque se publica en muchos lugares y en libros. El tema es que ahora los cárteles grandes están, usan ellos un término, la barredora. La barredora. Ponen sus narcomantas y dicen la barredora. Y están haciendo, entre comillas, el trabajo de limpiar de otros criminales a una sociedad. Entonces eso es muy peligroso. La salida tendría que ser. Y es lo de Bukele. Es lo de Bukele. Pero claro, esto hecho por el crimen organizado. Lo de Bukele es hacerlo directamente el ejército. Ahora, para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote mucho el tiempo, Claudio Lovnis, el tema de una solución tendría que pasar en forma obligada por recomponer nuestros sistemas de administración y procuración de justicia. A mí me parece que sí. Es obligado eso. Eso es el centro del asunto, para mi gusto. Y además hay que darse cuenta como sociedad que eso no es un tema, entre comillas, de corrupción. Es un tema estructural, o sea, y con eso no estoy queriendo lavarle la cara a nadie, o sea, no quiero decir que no haya corrupción, está lleno de corrupción. Pero el problema no es ese, el problema es que de pronto resulta que tienes unas fiscalías, o sea, tú platicas con familiares de desaparecidos y te describen la experiencia de ir a la fiscalía para tratar de encontrar a un hermano, a un hijo, a una hija. Y lo que te describen es una cosa, realmente a mí me recuerda, perdón por la cosa como mamona, erudita, así, me recuerda Kafka. O sea, es una situación en que no hay, tú los mandan para acá, los mandan para allá, tienen que les faltó no sé qué papel, no había no sé qué otra cosa. Y mientras tanto su hijo, su hija está desaparecido, es posible que esté viva, es posible que esté muerta y sienten que no hay ninguna capacidad de respuesta y lo sienten porque no la hay. Esa es la verdad, no la hay. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿cómo arreglas esto? Pues lo primero es abrir las fiscalías, abrir, entender cómo funcionan y reformarlas a fondo. Y cosa que significa, cosa que no va a ser barata, ¿eh? O sea, eso también es el otro tema. Hay que meter mucho dinero ahí. Sí. Y mucho talento. Claudio, no va a ser barata, pero por ejemplo en México se invirtieron cientos de millones de pesos en cambiar el modelo apenas hace 15 años. En México tenemos un sistema, pues, bastante criticado por ser del pasado, un sistema penal, de justicia penal escrito, que precisamente tenía expedientes engorrosos de hasta 10, 15 mil fojas. Y bueno, nos fuimos al modelo del sistema oral y penal adversarial como se tiene en Estados Unidos y la verdad es que no ha funcionado. No, porque no le metieron, o sea, que es lo que, o sea, ha sido una serie de parches y no ha habido una, a mí me parece que lo que habría que hacer, el paralelo que se me ocurre es un poco las reformas, cuando se hicieron las reformas al sistema electoral. O sea, la idea de que se iba a poder un día en México a tener una elección más o menos creíble, cuando yo era joven y estudiante, era imposible. Nunca la había habido, ¿eh? Nunca la había habido. Tampoco en tiempos de Madero hubo una elección creíble. Sí hubo gente que ganó las elecciones que se dijo que habían ganado, pero eran, no había conteo de votos, así, era, o sea, había mucha opacidad, había mucho mapachismo, todo, todo, ¿no? No, entonces, crear un sistema electoral creíble en México fue muy caro, fue muy difícil, todavía es difícil, todavía no está 100% consolidado. Y ha sido carísimo. Bueno, lo que hicieron con el sistema judicial no fue tan caro, no fue tan grande, no se metieron tan a fondo. No fueron a la raíz. No fueron a la raíz porque la verdad es que todos los políticos han dependido también de sus relaciones con fiscalías, con todo eso. Entonces, ha sido una piedra angular que no hemos querido tocar, pero que ahora me parece que si queremos salir de esta, pasa por ahí. Claudio Lomis Adler, hoy que estás en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y te lo agradecemos mucho, aportando tu conocimiento y tu experiencia, vas a impartir, entre otros, la conferencia del tejido social rasgado. Yo te preguntaría, ¿es posible recomponer tejidos sociales rasgados? Mira, la idea del tejido social rasgado, la idea del tejido social es ambivalente. No se puede ver nada más como algo bueno. La imagen, es una metáfora, el tejido social, ¿verdad? Y la metáfora es que la fuerza de lo social proviene de la interdependencia. Que si tú ves los individuos son como hilos, que pueden ser, de hecho, bastante frágiles, el hilo solo, pero ya cuando hay una urdimbre, hay una fuerza, una flexibilidad, una resistencia. Entonces, la imagen es un poco una loa a la interdependencia y un reconocimiento de que la sociedad, y es algo cierto de la sociedad, la sociedad se basa en la interdependencia. Pero, de ahí a decir que nuestra forma de interdependencia es la buena y que no la vamos a rasgar, eso ya es otra cosa, porque eso es una ideología, digamos, conservadora en el sentido estricto de la palabra. No bueno para los, sino conservadora en el sentido de querer conservar lo que hay. Cuando hablamos de tejido social rasgado, parte del reto, me parece, como antropólogo, como sociólogo, es darse cuenta de que parte de lo que se está rasgando, se está rasgando porque debe de rasgarse, porque, o sea, un mejor ejemplo que a mí se me ocurre es el feminismo. ¿El feminismo está rasgando el tejido social? Pues sí, y qué bueno, ¿no? Porque está mal, claro. Esa manera de crear interdependencia social es una manera que sistemáticamente oprime a la mujer o por lo menos la somete, no necesariamente oprime, es una imagen que quizá no sea la correcta, pero sí hay un tema de dominación o de sometimiento. Entonces, que de pronto las mujeres digan, debido a una lucha de 250 años que llevan, ya no, pues yo digo que bienvenido. Entonces, hay aspectos del tejido social rasgado que tenemos que valorar. Y luego hay otros que son lo que estamos, eso que describiste respecto, por ejemplo, de la indiferencia en la calle, eso o del morbo o la falta de identificación con el dolor ajeno, esto también es una forma de tejido social rasgado, pero es una forma de tejido social rasgado que nos debe preocupar muchísimo y que debemos estar trabajando para rechazar. Entonces, el proyecto un poco del que quiero hablar, es, bueno, primero, ¿qué es ese tejido social rasgado? Segundo, no verlo nada más como ni bueno ni malo, sino como algo que tenemos que entender y luego, después, ahora sí, actuar. Actuar, correcto. Pues bueno, Claudio Lomis Adler, no sé si seas familiar de aquel contemporáneo del gran psicólogo alemán, austriaco. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. ¿Alfred Adler? Sí, sí, Alfred Adler hubiera sido buenísimo, pero desgraciadamente no, no me puedo echar ese taco. No, no, no puede ser que tu abuelito, que no me vio con Freud. Me hubiera encantado, pero no. En fin, gracias por tu presencia en Perfiles Universitarios de la UAS y un privilegio tenerte aquí en el estudio. Al contrario, y muchísimas gracias por la invitación y alegría estar aquí con ustedes en Zacatecas. Perfecto, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por esta audiencia en Perfiles Universitarios. Soy Alfredo Valadez Rodríguez, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.